¿Cómo están? Muy buenas noches. Destacamos hoy en Tele13 el anuncio del gobierno de un paquete de medidas que busca combatir el aumento del costo de la vida. Esto se verá reflejado en los precios de la parafina y el gas, pero también en las cuentas de la electricidad. Y hoy en reportajes de Tele13 la campaña de Karina Oliva, que pagó millones de pesos a empresas que no existen físicamente o que simplemente fueron creadas única y exclusivamente con ese fin. ¿Qué más escondían las rendiciones de la candidata a gobernadora? Pero vamos a partir hoy con la polémica determinación de la Fiscalía que decidió no pedir la prisión preventiva a los dos imputados de los graves disturbios que ocurrieron ayer 1 de mayo en el barrio Meix, a aquellos que dispararon en esa situación. Mientras tanto, la mujer que recibió un disparo en la cabeza continúa en riesgo vital.